Hola chicos, estamos en un nuevo video de Crafty Nambullino Estuve jugando un ratito y vamos a agarrar el pico Y hacer esto, picar esto No estoy en este carbón Quiero carbás Para hacer antorchitas Necesitamos una Continuamos, agarramos eso Agarramos el pico Carbón, mucho carbón Soy millonaria del carbón Chicos, voy a agarrar una espada De piedra Y seguimos agarrando Carbón Creo que aquí voy a hacer mi casa Esto es un buen lugar Necesito Me falta el hierro Esperen chicos, no sé en dónde me metí Ok, empezamos otra vez Vamos a usar Vamos Vamos a agarrar esto A aplicar Creo que voy a cortar el video un poco chicos Para que termine A ver, a ver si encuentro hierro Bye Hasta vengo Hace un rato chicos No he encontrado nada Me tardó un poquito porque No encontré nada Nada pero nada Me caí de mi casa y estoy ya Y necesito Y necesito Caleras para subir Me encontré Puse muchos Piedras aquí Creo que ya voy a poner a hacer un horno Un horno No creo que es una mala idea Venimos Cargamos antorchas ¿Dónde están las antorchas? Y las colocamos Creo que no está chicos No creo que Estoy buscando aquí Hierro Hierro Encontré hierro Hace mucho tiempo Venimos y ponemos el hierro ¡Yay! Mmm, mmm, mmm ¡Dorcha! ¡Más hierro! ¡Diamante! 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 Ahorita lo agarro Venimos y ya se está cocinando ¡Yay! Que ya tenemos para un pico De hierro Y vamos a hacer Unos dos cofres ¡Ay! ¡Ay! Venimos Tenemos algunas cosas Que no necesito El pico Si lo necesito La piedra No, el pico Si El pico si lo necesito Los antorchas Un poco Si Diamantitos Pico de hierro Si Encontramos diamantitos ¡Ah! ¿Es diamante? ¿Esta cosa es blanca? ¿Qué hizo slana? ¿Ahh? Si Es slana Unos más diamantes ¡Oh, si, si! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, rico! Multimil... 12 dólares Me tocó 12 Y qué grande estaba la de este Mmm... Agarramos esto Y esto Uno Voy a cerrar ahí Porque si no Se van a entrar a robar A mi casa Corre No Mira Este es un pico de arriba Que iba a ser Persona Necesitada Que Si Corre Corre Que ya es muy tarde Y no quiero morir Uy, ahí hay un huequito 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 Hueco 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 Ahí Necesitamos una cama Ahorita vengo Voy a ir a buscar allá Lo que necesito Bye Ahorita vengo Chicos Me voy a tener que ir Disculpenme Disculpenme Pero me tengo que ir Me cago en todo Bye Chicos Que tengan un buen día Ahorita vengo Ahorita vengo